Y el saludo se va, hasta Tlaxcarita la Bella, recordando a uno de los grandes, Ángel Montiel, y los super tacos, ja, ja, puro sabor, Me encontré a una linda paloma, con una bala en el pecho, y el palomo triste lloraba, lloraba junto a su pecho, Cuando pronto me vio el palomo, con una triste mirada, cuando pronto quería el palomo, quería que lo consolara, Cazador, ¿qué diste en el blanco? ¿por qué dejaste tirada? Esa linda y blanca paloma, ella nunca te hizo nada, Cazador, ¿qué diste en el blanco? ¿por qué dejaste tirada? Esa linda y blanca paloma, ella nunca te hizo nada, Cipriano Martínez, Tropical Palmeiras, puro sabor, Cazador, ¿qué diste en el blanco? ¿por qué dejaste tirada? Esa linda y blanca paloma, ella nunca te hizo nada, Cazador, ¿qué diste en el blanco? ¿por qué dejaste tirada? Esa linda y blanca paloma, ella nunca te hizo nada, Cazador, ¿qué diste en el blanco? ¿por qué dejaste tirada? Esa linda y blanca paloma, ella nunca te hizo nada, Cazador, ¿qué diste en el blanco? ¿por qué dejaste tirada? Esa linda y blanca paloma, ella nunca te hizo nada,